Será una investigación a fondo, en la cual indagaremos el proyecto ejecutivo, la revisión de obras, la calidad de los materiales, las causas técnicas del siniestro sobre costo de la obra. Tenemos a los mejores peritos. Queremos decirle a la población en general, a la población de Tláhuac y en especial a las víctimas de esta tragedia, que habrá justicia y no se encubrirá a nadie. Revele lo que revele esta investigación y tope donde tope, nuestra institución está comprometida con la justicia y con la verdad para todas las víctimas.